Hay ejemplos bastante claros, así que les vamos a presentar de inmediato a Alejandra Campero, y es directora de compras y sostenibilidad de Bacus. Hay un proyecto llamado Amunas. En realidad, si vamos a la descripción, y Alejandra, bienvenida siempre aquí a RPP, si hablamos de la descripción como base, quizá puede sonar un poco complejo, porque dice, sistema ancestral que permite siempre cosecha con el abastecimiento de agua de lluvias. Pero es algo que se viene manejando desde el año 2008, así que quién mejor que tú para que nos cuentes más a detalle de qué se trata este sistema. Bienvenida. Muchas, muchas gracias, Joana, por estar acá. Gracias por la invitación. La verdad es que me enorgullece mucho mostrarles y contarles acerca de este programa. La Samuna suena un poco, es un poco extensiva la explicación, pero la voy a hacer simple para que todos los entendamos. La Samuna son unos canales ancestrales. Es una solución basada en la naturaleza porque se construyen con materiales de la misma zona. Es una técnica preincaica. ¿Qué permiten estos canales? Es la siembra y la cosecha de agua, como bien dice en la descripción. Entonces, estos canales capturan el agua en la época de lluvia y permiten que el agua llegue a las zonas de mayor infiltración, que es la parte de la siembra, como podemos decir, y para que en épocas de sequía, esta agua infiltrada aflora en manantiales y en la cuenca del río Rímac, que esa es la parte de cosecha. Una especie de reserva. Estas Samunas son estos canales que están en la parte alta. Nosotros los tenemos en San Pedro de Casta, es en la Sierra de Lima, está alrededor entre 3.000 y 4.000 metros de altura. ¿Desde cuándo funcionan? Las Samunas es un proyecto que inició en el 2008. Si te cuento, ha sido un proceso largo. Entonces, inició este proyecto en el 2008. A la fecha, orgullosamente, ya tenemos 41 kilómetros de Amunas restauradas. Esto significa alrededor de más de 8 millones de metros cúbicos que logramos infiltrar en la cuenca. Pero es un trabajo que no se hace solo. O sea, nosotros como BACUS estamos comprometidos con la sostenibilidad, pero es un trabajo que lo hacemos con nuestros socios. Socios como la GIZ, Aguafondo, que es el fondo del agua para Lima y para Callao, TNC, que nos permite medir exactamente cómo estamos infiltrando el agua. Entonces, es un proyecto grande, es un proyecto que el del 2008 nos llena de orgullo y tenemos muchas expectativas hacia adelante. Que luego pasa quizá a un tema de limpieza, de filtración. Honestamente, este proceso lo que contribuye es a un fin específico. ¿Qué hace este proyecto? Apunta que, y va alineado a los objetivos de sostenibilidad que nosotros tenemos, que es tener objetivos claros o proyectos que puedan contribuir cuantificablemente a que aumente la calidad y la cantidad de agua en zonas o las comunidades donde nosotros operamos que sabemos que hay estrés hídrico, que en este caso es Lima. Y las proyecciones, digamos, de crecimiento, de quizás poder aumentar estos 41 kilómetros, ¿existen? Para el 2024 tenemos un objetivo claro que es llegar a los 46 kilómetros de amunas restauradas. Esto ya es 13 millones de metros cúbicos infiltrados en el acuífero. Y lo lindo también de este proyecto, que es importante decirlo, es que la misma comunidad es la que restaura estos canales. Entonces, cuando la misma comunidad, muchas mujeres participan de esta restauración, hacen estos canales, eso también significa para nosotros 30 mil jornales, por ejemplo, que antes no habían en estas comunidades. Eso hace que la comunidad también se comprometa con este proyecto y generamos también empleo. Y eso hace también que este proyecto sea sostenible. ¿Y por qué BACU se anima a participar en esta iniciativa? BACU se anima a participar de esta iniciativa porque somos conscientes del estrés hídrico que nosotros vivimos. Nuestra estrategia de sostenibilidad abarca toda la cadena. Cuando digo que abarca toda la cadena es desde la semilla hasta la retornabilidad de la botella y claramente pasando por el agua. Si nosotros, sin agua no hay vida y sin agua no hay cerveza tampoco. Entonces, es una prioridad para nosotros. Como compañía ya estamos en el Perú más de 140 años. Queremos estar por más de 100 años más. Entonces, el compromiso tiene que ser duro, accionable, medible, sostenible y con crecimiento. Entonces, este es un proyecto que engloba todo esto. ¿Fue difícil o fue quizá fácil, no lo sé, cuéntanos, que se integre la comunidad, que se generen estos también espacios de empleo? Bueno, si yo te cuento el involucramiento que tienen las comunidades allá con el cuidado del agua, ellos hacen la fiesta del agua, la champería. Entonces, ellos, para ellos el agua es vida, es un regalo de Dios, es un recurso que lo tenemos que cuidar. Entonces, cuando llegamos con este tipo de proyecto y decirles, miren, vamos a restaurar estos canales que no son, es una técnica perincaica. Entonces, ellos los conocen, la comunidad conoce estos canales y ellos van a ser parte de esta restauración y vamos a generar empleo y vamos a trabajar juntos para que tu comunidad se beneficie con agua. A la fecha tenemos 162 mil personas beneficiadas también con este proyecto. Los objetivos, ¿cuáles serían a corto plazo? El objetivo es que al 2025, el próximo año, el 100% de las operaciones donde tengamos un estrés hídrico en las comunidades tengan una mejora cuantificable en lo que es calidad y cantidad de agua. El proyecto Amunas te cierra eso, porque con la TNC vamos a medir exactamente cuál va a ser la mejora cuantificable en todos estos años con el proyecto Amunas desde el 2008. Algo que me gusta saber, que además lo hablábamos desde un inicio cuando presentábamos el tema, era el involucramiento ciudadano. Ya nos has contado. ¿Ha mejorado? ¿Sientes que ha mejorado en los últimos años? Más allá del tema Amunas, ¿cómo lo ven en Bacus en general? Creo que es algo que a nosotros como comunidad nos está, estamos cada vez más conscientes, los jóvenes cada vez son más conscientes del cuidado de estos recursos hídricos. Niños son cada vez más conscientes. Yo tengo una hija de 6 años que es consciente que al momento de lavarse los dientes tiene que cuidar cuando se abre y no se abre el grifo de agua. Entonces, esto es algo que tiene que seguir creciendo y es porque no tenemos otra forma. Si queremos que este mundo siga, que Bacu siga por 100 años más, que nosotros sigamos en esto, tenemos que tener proyectos de este tipo para asegurar el cuidado de nuestros recursos. Y digamos los resultados de estos 41 kilómetros de Amunas restauradas, ¿se traduce en cuánto? ¿De retención de agua? 8 millones de metros cúbicos. A la fecha son 8 millones de metros cúbicos. El 2024 vamos a cerrar con 46 kilómetros de Amunas restauradas, que son 13 millones de metros cúbicos que logramos infiltrar y impactando a 180 mil personas en la comunidad con agua que ellos van a poder capturar. Y vamos a pasar de 30 a 33 mil jornales también creciendo en este camino para la comunidad donde nosotros estamos, en San Pedro de Casta. Alejandra, qué gusto tenerte con nosotros aquí en el programa. Alejandra Campero, directora de Compras y Sostenibilidad de Bacu. Nos ha estado contando un poco más acerca de las Amunas, que si bien es cierto es un sistema ancestral, además su palabra viene del quechua que es hermosa, que significa retener y nos has contado efectivamente que hacen eso en estos canales que son ancestrales, en estos canales en los cuales ha habido un involucramiento de la comunidad en general. Las proyecciones son muy buenas, esperemos se cumplan y se dupliquen, porque lo que necesitamos es eso, es el cuidado del elemento básico en nuestras vidas, que es el agua y que está justamente en distintos procesos. Así que muchísimas gracias, bienvenida siempre. Muchas gracias. Hablemos Sosteniblemente.